Música Bueno, aquí estamos nuevamente en Ometepec, Guerrero, amigos Venimos a un domingo de plaza, un domingo de mercado Vamos a romper el hielo de una vez, vamos a ver qué hay por aquí Música 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 Vamos a romper el hielo de una vez, para empezar a llenar nuestra bolsa, la hechida Esta es la temporada de Mamey ahorita? Así es Hasta que mes hay Mamey aquí en la Costa Chica? Hasta junio Hasta junio Hasta junio termina Eso, bueno Vamos a llevar unos Mameyes, 20 pesos, 20 baros, verdad? Vamos a pagárselo aquí el jefe Ya hicimos nuestra primera compra del día aquí en Ometepec, Guerrero Sí Y bueno, ahora nos dirigimos al Mercado Municipal Estamos caminando sobre esta avenida Que nos conduce hasta el mero centro de Ometepec Hoy es el día de plaza Muchos puestos que ya están instalados desde temprano Miren lo que podemos ver por acá, ya un poquito de artesanía Miren toda esta artesanía de aquí de Guerrero Podemos ver que hay también escobillas para limpiar el comal, que son estas, miren Esas son las escobillas Y pues vamos a ver que otros productos están por acá Vamos a dar una vueltecita, un rol, primero Para ver que hay por aquí Ya están bien instalados los puestecitos Se ven todos bien coloridos Miren, también acá pues vemos calabacitas tiernas Ah, miren, estas son las hojas de plátano Estas se utilizan para hacer el tamal oaxaqueño, miren Es muy común también verlas acá en los mercados, verdad? Muy bien Me voy a llevar una bolsita de tamarindo también Para hacer agua fresca Me das una bolsita, porfa No, me imagino que tiene una bolsa de tamarindo Échamela ahí, porfa Eso ¿Qué más vendes por acá? Chile Chile Sal Y miel Miel, aceite Esa miel, ¿cómo la das? El litro junto a 20, el más sirva 60 y el resto a 40 Ajá A ver, vamos a llevar también un poquito de mangos, miren Deme el que esté más sazón para que así ya de una vez llegando allá a mi casa me lo pueda comer Vamos a ver qué tal le salen aquí los mangos de Ometepec Guerrero, amigos Eso, miren, me está escogiendo los más buenos aquí la patrona De pilón, eso, muy bien, muy amable, eh Ahora sí ya va más, más llenita mi bolsita, verdad? ¿Cuánto le debo, jefecita? 20 pesos Eso, muy bien Son productos de la región, verdad? Sí Ahí está, miren Este sí me interesa mucho, eh, porque este casi no es muy común No, casi no hay mucho ahí, miren Es la temporada de capulín Sí Miren, amigos, este fruto, esta frutilla, se da nada más por temporada acá en Ometepec y en la costa chica No es muy común, este, verlo Da la impresión de que son arándanos, verdad? Ajá, no, pero es capulín ¿Cómo se prepara? Sí, es en agua fresca y en bol ¿En agua fresca? Y en bol Y en bol Y se come el capulín Muy bien, pues sí me va a dar una latita definitivamente Ok Porque esto, pues, hay que probarlo No se prueba todo el año, verdad? No, pues ya hay que instalar Hola, amiguita ¿Qué me vas a enseñar? Ah, mira Las burbujas Las burbujas Guau, está bien bonito, eh Aquí mi amiga Violet me vino a enseñar su juguetito, miren, de espumitas Está bien bonito Violet Es su cámara A ver, tómame una foto, pues Muy bien Entonces, nos llevamos una bolsita de capulín ¿Por cuánto? 25 pesos Por 25 pesos, ok Ahí está, miren Ahora sí Ya va cargadita la bolsa Empecé bien, eh Empecé bien la mañanita Bueno, estamos aquí en el mercado campesino Es un pasillo no muy largo Lo puedes visitar para que encuentres productos de aquí mismo, de la región Principalmente mangos, sandías Calabacitas, ejotes, trátanos, chiles, limones, en fin, todo lo que puedas conseguir acá en la costa chica lo vas a encontrar en este pasillo Y pues definitivamente Nada más tener un poquito de cuidado Nada más tener un poquito de cuidado porque por aquí en medio pasan los carros Lo cual Lo cual se me hace muy curioso Parece que estamos en Tailandia Allá pasa un tren en medio del mercado Aquí pasan los carros Así que es una de las peculiaridades de acá de la costa chica, ¿no? Y miren, estos son los puestos que pueden encontrar aquí en el mercado campesino De Ometepec, Guerrero Me voy a hacer un ladito porque ya va a pasar aquí un carro Ahí está Por acá también hay piñas, miren Es común también ver acá en la costa chica muchos puestos de piña Piña criolla, piña de aquí mismo Bueno, por fin estamos aquí en la entrada del mercado municipal de Ometepec, Guerrero Vamos a hacer también un recorrido breve por aquí Hay mucho ambiente aquí los domingos en Ometepec Mucha música Por allá tenemos una cruz, miren, en lo alto Buenos días, buenos días ¿Qué venden, doña? Tacos 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 de morpán, de huevo, de... Ah, o sea, taquitos como de guisado, ¿no? Ah, qué bien, se ven ricos, ok Gracias, jefecita Bueno, por ahí vemos que ya... La jefa está vendiendo sus taquitos como de guisado Ahorita ya es la hora del almuerzo, ya es la hora de la papa Vamos a tener que venir también aquí a esta área A comer algo Este es el área de los chiles, ¿verdad? Sí, ¿qué es eso? Pues... Algún chilito que me recomiendes para hacer unas enchiladas, un mole Se le echa guajillo y puya Chile guajillo y chile puya Sí, si le quiere picoso, se le echa el puya ¿Puya? Si no le quiere que pique, nada más el guajillo Ok Entonces vamos a llevar un poquito de chile puya para que pique un poquito Sí Y la base que es el chile guajillo, ¿verdad? Ajá O sea, le echo chile guajillo y a poquito puya Ajá, poquito puya Dame nada más una bolsita, ¿no? Para llevarte Unos diez pesos Sí Este, dámelo separado, pero dame diez pesos de puya y diez pesos de guajillo Que es este, ¿verdad? Sí, este es el guajillo Ok Bueno, es un chile muy común acá en México, ¿no? Sí En cualquier mercado lo encuentras casi Sí Es la base de nuestra comida, de todo lo que disfrutamos acá en la Costa Chica Ajá El chile rojo, como le decimos en forma general Sí Oye, ¿y este qué chile es? Este es el chile de árbol ¿Chile de árbol? ¿Este también es picoso? Sí, ese pica, pica mucho ¿Mucho? Sí Bueno, también me vas a dar ese, ¿cómo lo vendes? ¿Así por esa bolsa? Por kilo, por medio, un cuarto, lo que usted quiera, diez pesos, veinte, treinta ¿Me vas a dar un cuarto, entonces? Sí ¿Un cuarto de ese chile? Sí ¿Quieren puya de este o de este? ¿Qué diferencia hay en este? ¿Este de primera o de segunda? No, pues dame el de primera, ¿no? Sí Hay que probar todo lo que sea de primera de aquí de la Costa Chica Sí, claro ¿Que vaya más bonita que le damos? Muy bien, excelente ¿Y están aquí todos los días? Claro, sí, todos los días ¿Y cómo ves, el domingo es el día que hay más movimiento? Sí ¿Sí? Definitivamente, ¿verdad? Sí No, pues excelente, qué bien Por eso venimos en domingo, para ver todo lo que hay por acá Sí ¿Y qué más me recomiendas aquí en este mercado? ¿Alguna fruta así exótica que tú digas? No, pues, casi nomás la venden acá Ajá ¿Venden chicayota por ahí, o no? La semeña de chicayota ¿Sí la venden? Sí ¿Y dónde la puedo conseguir? Aquí tengo Sí Ah, tienes tú A ver, vamos a conocerla ahorita A ver, échala ahí, por favor Ayúdame tantito Que ahora no traigo ayudante, ¿cómo ves? A ver, vamos a conocer la semilla, ¿verdad? De chicayota Mira, esta es la semilla de chicayota Es un fruto que es como si fuera una, ¿qué? Una, este... Una bola así de... Una bola Ajá Verde Se corta a verde, pero ya se deja secar Se deja secar Bueno, se parte por mitad Ajá Y se saca todo lo que trae adentro Ajá Y se pone a remojar Ok Y ya esa es la bolsita que... Ya cuando está seca la semilla Se saca la semilla y se pone a azar al sol, pues, para que se seque bien Se pone a secar al sol Ajá Y ahí se muele, pues Ok Y ya se queda... ¿Y qué haces con esto? ¿Agua fresca o qué más? Agua fresca Principalmente agua fresca Sí, agua fresca Perfecto, con su hielito, ¿verdad? Sí ¿Y cómo da esa bolsita, amigo? Eh, 40 ¿Cuánto cuesta? 50 50 pesos Ah, es un poquito carita, ¿verdad? Sí, es un poquito carita Pero yo creo que sí vale la pena Porque la verdad nunca la he probado Sí Así que un tostón cuesta eso Sí, sí Pues de una vez A ver, échala también acá A ver, vamos a ver... Este es el biuche, miren, es uno de los platillos muy tradicionales de aquí de Ometepec, ¿verdad? Pero ya se están tomando, ya casi se terminaron, ¿no? La cuestión es que llegamos ya un poquito tarde, ¿verdad? Esto es en la mañanita. Sí, es en la mañana. Se acostumbra con el desayuno y el almuerzo, ¿verdad? Más que nada el almuerzo. Y miren, este es el biuche, es muy famoso aquí en Ometepec, se hace de las vísceras, ¿verdad? Sí, las vísceras del marrano. Del marrano, excelente. Muy bien, es como si fueran unas carnitas, pero es con vísceras. Así, pero es la pura víscera, porque las carnitas, pues, carne maciza, el cuerito, el lomo. Aquí también se le pone. Se le pone un poquito. El chicharróncito de medio freír, se le pone el, este, el cuerito, miren, aquí estos son los pedazos que son del chicharrón, pero la gente lo... Sí, como ya lo va escogiendo, van, este... Ya lo va escogiendo, sí. Pero todavía quedó un poquito, yo creo que sí me va a dar una bolsita para aunque sea probarlo, ¿no? Claro que sí. Estamos aquí en el área de las carnicerías. Estamos con la carnicería Guillén por aquí, que nos van a vender un poquito de biuche. Miren, también esto es algo muy, muy rico acá en la Costa Chica, que es la carne enchilada, miren. Ya está lista nada más para freír, ¿verdad? Sí, ya está lista. Con sus frijolitos, su quelite. Ándele, su queso, su sarta. Su queso, queso fresco, ¿verdad? Queso fresco de aro. Ah, vale que no, ya se me está antojando. Y luego que nomás me tomé una taza de café, miren, imagínense. Sí, sí, sí. Pero excelente, qué bueno que la encontré, señora, aquí con su puesto todavía, porque si no me hubiera perdido esto. Ándele. Ya me está sirviendo aquí muy amablemente. ¿Cuál es su nombre, jefa? Elsa Domínguez Hernández. La señora Elsa Domínguez. Cuando vengan a Ometepec, nada más que vengan a ser tempranito. Temprano por el biuche. ¿A qué horas? Temprano. A las ocho, ocho y media. A las ocho, ocho y media ya. Muy tarde, ocho y media, sí. Para ya saber y la próxima, pues, venirnos. Ándele. A ver, ahí está, miren. Vamos a echarla aquí a la bolsita, ¿eh? Mire, ya llevo muchas cositas, ¿verdad? Sí. Llevo chile, llevo mango, hasta semillas de, este, chicayota, se llama, ¿verdad? Chicayota, sí, para el agua fresca. Para el agua fresca. Sí, así está bien. No, ¿cómo cree? No, así está bien, sí, en serio. ¡Guau! Pues muy amable, ¿eh? A ver, vamos a saludarnos ahora, así como se saludan, así. Vengan a visitar a la señora Elsa para que... La carnicería Guillén. Ahí está, carnicería Guillén. Ahora sí nos rayamos, muy amable, ¿eh? Gracias. Que le vaya muy bien. Gracias. Qué bonita gente la de Ometepec, ¿verdad? Ah, claro. Y miren esto cómo se ve de sabroso, también es el chicharrón. A ver si me dan chance de... De comprar un poquito, porque sí se me antojó, la verdad. Disculpe, ¿quién vende el chicharrón? Entre nosotras. Ah, ok, excelente. ¿Por cuánto vende, disculpe? ¿Sesenta el cuarto? ¿Sesenta el cuarto? ¿Qué es lo que usted quiera? Unos treinta, ¿no? Unos treinta pesitos para de una vez ir a comprar las tortillas. Se ve que está recién hecho, ¿verdad? Sí. Luego se ve la calidad, en serio. Está caliente. Está calientito. No, hombre. Pues ahora sí vengo rayado aquí en Ometepec, encuentro puras cosas sabrosas. Y ahorita pues las vamos a probar definitivamente, ¿verdad? Llegué a la mera hora, miren. Ya la gente está llegando para comprar aquí sus... Gracias. Ahí está mi cambio. Bueno, vamos a pasar por donde están las fondas, los puestos de comida. Creo que ya prácticamente lo único que me falta conocer o ver es el vaso relleno, es lo único. Por ahí están preparando unas enchiladas, están preparando unos taquitos también. También ahorita se acostumbra los domingos venir a comer la barbacha, la barbacoa. Los tacos de barbacoa. Me voy a comprar una orden, yo creo que venden por aquí. Jefa, ¿tiene barbacoa todavía o ya no? Para llevar ya. ¿Para llevar ya no? Nada más para... Por orden. Sí, ya terminamos. Y si le alcanza, aunque sea una orden, para probarlo. Ajá, ¿de tacos? Sí. Ya está. Muy bien. Aquí ya todo el movimiento es en la mañana, definitivamente. Todo es, tratamos de hacerlo bien. ¿Verdad? Sí. Para que sea todo fresco. Para que vuelva a regresar el cliente. Definitivamente. Tratarlo bien y todo hacerlo con mucho esmero. Y eso habla muy bien Dometepec, ¿verdad? Sí. Gente muy amable por acá. Sí. En la costa chica. Sí, para que vuelva a regresar el cliente. Porque si uno lo trata mal, ya no regresa. Y debe de hacer la cosa. Miren, vamos a comprar una orden de taquitos para llevar. Porque ya ahorita ya se terminó casi. Sí. ¿Esto es el consomé? Sí, el consomé que está siempre calientito. Eso, miren. Con tortillas hechas a mano. No, hombre, está hasta hirviendo, ¿verdad? Sí. Prácticamente está hirviendo ahí el consomé, que también sabe muy sabroso. Ahorita viene la muchacha y se lo prepara. Gracias, muy amable. Miren, miren también las tortillitas hechas a mano. Wow. Y aquí es costumbre que la familia se reúna temprano también a venirse a echar los taquitos de barbacoa, ya sea de res o de chivo. ¿Y esto qué es, disculpa? Está horneado, al horno. Ah, también. Es lo que va al horno. ¿Eso cómo lo dan o cómo lo venden? A 25 la cucharada, 3 por 50. Entonces también voy a llevar de una vez esto para probarlo. ¿Cuándo le pongo? Póngame, este, pues, 3 cucharadas. Sí, son adiante. ¿Entonces siempre lo venden por cucharada esto? Sí. Ah, vaya. Sí. Miren, este es el vaso relleno. Se prepara también de res, ¿verdad? Sí. ¿Y qué ingredientes lleva? O sea, ¿qué le ponen? Ya va preparado lo que es el vaso, todo lo de la res. ¿El vaso de la res? Sí, y todo lo... Ajá, y va horneado en el horno de carne. Vamos a pedir 3 cucharadas porque lo venden por cucharada, ¿ok? Sí. Bueno, de una vez, entonces ahí, si me lo pueden servir, por favor. Miren, este es el vaso relleno de aquí de Ometepec. Es muy famoso. Así que cuando vengan acá lo tienen que probar porque si no, pues no van a atender. Es como que si no vinieron a Ometepec. Ahí está, ya con eso dijo todo. No visitaron Ometepec. Dame este... Oh, mi jefa ya está abriendo acá todos los platillos. Miren, hasta un caldito de panza para los crudelios. Aquí tiene, jefa. Para que ya no la entretenga. Sí, ya fueron muy amables en enseñarme todo esto. Sí, ya está bien. Con 80. 80 baros. Ahí está, ahora sí. Gracias. Hasta luego. Miren, ahora sí ya puedo decir que vine aquí a Ometepec porque ya me llevo mi vaso relleno. Bueno, vamos a dar un recorrido ahora por fuera del mercado. Doña, ¿usted vende los melones críollos? Sí. ¿A cómo los da? No sé cuál es vos. Pues uno que ya esté vuelvo a pasar agua fresca, ¿verdad? Ese chiquito más o menos, ¿en cuánto sale? De 25. 25 baros. Estas son las mojarras que dice aquí la señora que tiene su propio charco, ¿verdad? Ah, sí. ¿Usted las cría? No. ¿No? ¿O solitas salen? Sí. ¿Y a cómo las da? 3 por 50, 2 por 50, 5 por 50 y 5 por 20. 3 por 50, 2 por 50 y 5 por 20. ¿Y esas? 2 por 50 y 5 por 20. 5 por 20. Excelente. Bueno, pues vamos a pagar. Ahí está, miren. A doña Angélica, mande saludos, doña Angélica. Eso, muy bien. Gracias por cuidarme mi bolsita. Miren, aquí me cuidaron mi bolsita, la chira, la rosita. Bueno, pues ahí mandamos saludos a toda la gente de Ometepec también, que se encuentren en otras partes de la república y los que se encuentren allí en de los mares, allá por Estados Unidos, en Europa, en Asia. Ahora sí vengo pesado, ¿eh? Con mis cosas. Hice la marca buena, ahora sí, este domingo. ¡Ay! Miren, hasta voy a hacer pesas. ¿Ya no tienes idolas, doña? ¿A cómo? A 10. Bueno, véndamela. Véndamela mucho. ¿Ya son las últimas hoy todavía tienes? Sí, son tres. Ah, bueno, yo quiero una bolsita, a ver. Pero ya están buenas para comer ahorita, ¿verdad? Sí, están buenas. Excelente. ¿Cuáles serán más bien estas? Sí, las que hay sazonas, estas están más maduras y estas están más sazonas. Ajá. Bueno, estas ya se ven un poquito más duras, miren. Sí, sí, estas están maduras. Eso, estas ya están sazonas, ¿verdad? Sí, estas están sazonas. Estas quiere decir que duran otros días más, ¿no? Sí. ¿Cuántos días me duran más estas? Las sazonas, las pueden durar 8 días. ¿8 días? Sí. Entonces me voy a llevar estas para que así me las vaya comiendo poquito a poquito. Ajá, sí, sí. Y durante esos 8 días me acuerde de Ometepec. Ah, sí. ¿Sí las puedo amarrar, por favor? Sí. Miren, ya llevo varias cositas, como les había comentado, pero estas no las podía dejar pasar. Son las ciruelas de aquí, de la región. Sí, sí, sí. ¿Usted sabe de dónde las traen o usted las corta? Sí, yo tengo mi árbol. ¿Usted tiene su árbol? Sí. ¿Aquí mismo en Ometepec o en alguna comunidad? En una comunidad. ¿Qué se llama? Tepatagua. 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 Tepatagua, ok, perfecto. Saludos a la señora Eloisa, que se encuentra en? Aquí en Ometepec. En Ometepec, ok, perfecto. Eloisa, este, Crisóstomo, próximo. Eso es, a la señora Eloisa Crisóstomo, vamos a mandarle un saludo aquí en Ometepec. Ahí está mi cambio, miren, 80 baros. Ah, no, 90, ¿verdad? Miren, aquí mi amigo es el que trae el dinero, guau. Eso, gente lista aquí, ¿eh? Muy bien, niño, saludos. Gracias, canal. Ya nos dieron chance de pasar. Por acá también hay unas ollas, miren, artesanales que se utilizan para hacer el mole de marranito y los pomales ahí. Bueno, aquí enfrente del mercado municipal también venden ropa típica, ropa que traen también de Xochitlahuaca, guerrero. Así que si no tienen chance de ir hasta Xochitlahuaca, pues aquí también pueden encontrar esta ropa. Entonces, también es una oportunidad para comprar ropa típica por acá, la chaquira también, miren, qué bonita está esta ropa. Ahorita ya andamos acá por el área del centro, por el área de la catedral. También hay muchos puestecitos ahorita domingo. Se ponen a lo largo de toda la calle principal. Por ejemplo, aquí tenemos plátanos. ¿A cómo dan estos plátanos? A cinco por diez. Miren, voy a llevar estos plátanos porque también no son muy comunes que los veamos. Solamente cuando vienen, ¿verdad? De otras partes a venderlos. Por ejemplo, estos plátanos, ¿dónde los siembran? ¿Dónde los traen? Por allá en Los Bajos. ¿En Los Bajos? Tierra húmeda. Ajá, ¿y qué pueblo queda por ahí en esas tierras húmedas? Es aquí La Libertad, Pasotabaco, delante de la Cicuana, todo eso. Está el río allí, pues. Ahí está el río, o sea, son tierras que no son tan altas. Ajá, no, son plátanos. Y por eso crecen los platanales, ¿verdad? Sí, sí. Trae plátano macho, verde, maduro. Sí. ¿Y este, cómo le dicen a este plátano? Ay, eso sí, nomás lo conocen un poco rojo aquí. ¿Plátano rojo, no? Y así, plátano rojo. Mira, ahí están los cuacoyules. Estos son los cuacoyules. ¿En conserva? ¿Y cómo los preparan en conserva, los cuacoyules? Los ponen a líneas, los pelan, y ya los ponen a hervir. ¿Los ponen a hervir? Hervir y con panela. Con la cáscara, ya los ponen a hervir, le tiras agua y los vuelven a poner entonces ahora con la panela. Ajá. Ajá, y ya que se conserve la panela en ellos. Miren, estos son los cuacoyules. Se hace una conserva muy riquísima. Ya nos explicó aquí la doñita que se deben de pelar. Se ponen a hervir, ¿verdad? Ándale, sí, así. Y se hacen con panela para que sepa bien rico. Sí. Mientras me voy a llevar unos platanitos rojos. Ah, bueno. A ver, deme esta penquita. Sí. Esta penca de platanitos. Ya que también son bien ricos, ¿verdad? Sí. A ver, sáqueme la cuenta, a ver cuánto va a ser, doñita. Cuánto uno para los diez. Bueno, ahí póngaselo. O le cuento esto. Pues me gustaron esto, como que ya están más maduros, ¿no? Para mañana, ¿eh? Para mañana. Entonces, este es el estropajo natural que venden por acá. Son naturales. ¿Verdad? Que usaron nuestros abuelos. Nuestros abuelitos, ¿verdad? Son los que usaron para darse su calladita. Son buenas para bañarse, ¿verdad? Sí, bien. Te quitan las nubes, no te queda la comazón. ¿Y esas matas no las siembran? ¿Solitas sales? No, solo sales. ¿Verdad? Sí, sí. Miren, me van a escoger aquí un estropajo. Vamos a comprar cosas orgánicas, cosas naturales. Hay que olvidarnos un poquito ya de las esponjas de plástico. Estos estropajos también cuando vengan acá a la Costa Chica. Búsquenlos. Y llévenlos porque son especiales para bañarse. Se quitan toda la mugre con eso. Desde que antes uno iba al río a bañarse y se refregaba la gente con arena. Ajá. Con arena se refregaba la gente. Se refregaba uno con arena. ¿Y después? Del río. Y ya después sobre este estropajo, pues, este es el natural. Este es el natural, el orgánico, pues. Este es el que hay que utilizar. Este es el estropajo orgánico. Puro de plástico, ¿no? Se saca la mugre bien. ¿Y usted qué vende ahí, doña? Este es frijol molido. Frijol molido. ¿Y por qué está blanco? Porque lo asan y así sale, pues, porque cuando está quemado ya no espesa el frijol. Y así espesa. Una bolsita ya hace usted su capelita de frijol. Parece cal. Ajá. Entonces es frijol molido. Ajá, este es frijol, pero es molido. ¿Y está quemado? No, no está quemado. ¿No? Cuando está quemado está coloradoso, pero cuando está quemado no espesa. Ajá. Y este, como está crudo, está bien. Es como si fuera una harina, vamos. Ajá, ajá. Sí. Harina de frijol, digamos. Este se disuelve en el agua y le pone su rama de espazote. Ah, mire, aquí ya tiene el espazote. Y ya le echa la manteca. Si le quiere echar manteca o aceite, le echa el aceite y ya hierve todo junto. Con mantequita. Ajá, con manteca, espazote. Y le echa su rebanada de cebolla, si quiere. Cebolla. Ajá. ¿Y una bolsita de esa? Nada más, sí, con una bolsita le sale, pero para poquitos, pues, para dos, tres. ¿Y a cómo da esa bolsita? A diez pesos. A diez pesos, pues denme una para que la probemos, ¿no? Sí, sí. Nunca la había visto así, como si fuera harina, el frijol. Sí, este lo disuelve bien en el agua. ¿En el agua? Bien, porque si lo deja así, o que ponga el agua a calentar primero, se hace bola. Por eso lo disuelve en el agua fría. ¿Con las manos o con batidoras? No, pues, si usted se lava sus manos, con la mano, pues. Con la mano, para que se pueda más sabroso, ¿no? Pues uno sigue, uno se lava sus manos y ya no miga bien, 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 que ya no tenga bolitas. Así como se hace el chilate también, ¿no? Ajá, así es. A ver, ahí échemelo, por favor. Ay, cada cosa nueva que voy encontrando aquí, la verdad que hay muchas cosas, ¿eh? Sí, todavía. Todavía, qué bueno. Todavía. Bueno, vamos a apagar de una vez. Sí, sí, antes. A ver, voy a apagarle primero el frijolito. Sí. Que son 10 pesos. Aquí tiene. Miren, sí. Gracias, ahora vamos a apagar acá el estropajo. ¿Cuál me ha escogido, doña? Mira, seguido los tres, a ver cuál te gusta, ¿no? Miren, todavía trae la semilla aquí, ¿verdad? No, no, mira, para que lo siembra. Este estropajo es parecido a la calabaza, ¿verdad? Ajá. La mata, es una enredadera. Este está largo. Ajá. Ahora estos están, pero estos están más dobles que todos los precios. Sí, este mejor, el doble, para que raspe más. Sí. Y así se me quite toda la mugre, ¿verdad? No, no. Muy bien, ¿cuánto le debo por esos dos, jefecita? 20. 20 pesos, ok. Muy bien, excelente. Compras que todavía estamos haciendo aquí en Ometepec. La verdad que sí quería llevar este estropajo, no lo había visto hasta ahorita que vi aquí a la jefecita que tiene su puestecito, también vende tamarindo, vende calabaza, vende mangos y sus pasotes frescos, ¿verdad? Pasotes frescos. Se ven fresquecitos, criollos. Este pasote sí sabe de pasote, ¿verdad? Sí, sí. Qué bueno. Bueno, muy amable, ¿eh? Sí. Gracias. Bueno, vamos a seguir caminándole. Hasta luego. Hasta luego. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!